Bueno, primero hay que calmar un poquito las aguas. Si bien el riesgo es importante, la ausencia de las vacunas en este momento, lo que primero hay que hacer es prevención y calmar a la población. Es decir, lo que hoy por hoy no existe, que son las vacunas antirripales, lo que hoy hay que hacer entonces es trabajar en la prevención y calmar un poco la población, calmarla, tranquilizarla, porque si no entramos todos en una paranoia desenfrenada, que bueno, con prevención también se puede trabajar y bien. ¿Hoy no hay vacunas en las farmacias? Hoy no hay vacunas, quedarán algunos remanentes en algunas farmacias, pero tanto distribuidoras como droguerías ya no tienen más. ¿Qué se puede hacer con respecto a esta situación? Tranquilizarse y sobre todo mientras, como nadie asegura que vuelvan a aparecer, que aparezca algún lote nuevo, lo que hay que trabajar es en la prevención. Es decir, utilizar, iniciarse las manos, si tienen síndrome febril, ir a recurrir al médico inmediatamente, utilizar el alcohol en gel, utilizar barbijos, toser o estornudar en la flexura del codo, digamos, todas esas cosas que previenen. ¿La gente se llega a las farmacias a buscar vacunas teniendo en cuenta todo lo que se ha dicho, lo que ha pasado, digo, muertos en Río Cuarto por gripe A, los brotes que han surgido en toda la provincia? Llegan, llaman mucho por teléfono para ver si hay vacunas, pero también llegan para preguntar y desmistificar cosas o cosas que hay en la calle, digamos, cuentos que se cuentan, digamos, estupideces en realidad. Vienen, lo mejor siempre es ir a la farmacia o algún facultativo responsable que le diga para qué sirve la vacuna, cuándo es bueno colocársela, cómo se previene, en el caso que ahora no hay vacunas, cómo hay que hacer para cuidarse. Siempre hay que ir a los lugares donde saben cómo trabajar, cómo lo van a asesorar bien. La farmacia es una de ellas, como también cualquier entidad pública de salud.